La información de último momento tiene que ver con esta emergencia por parte de dirigentes campesinos desde Cochabamba. Estamos con usted, Edwin Soria, para que nos brinde detalles. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Estamos en la sede de profesionales justamente de Cochabamba, Quechos y Aymaras, que hoy se están reuniendo para ratificar y respaldar. Ayer se ha afectado un ampliado en la Federación de Campesinos, donde varios sectores en el departamento han propuesto que Grover García sea el nuevo, en este caso, presidente del MASI-PSP a nivel nacional. Recordemos que hasta hoy, por lo menos reconocido legalmente por el Tribunal Supremo Electoral, Evo Morales Aymara, presidente, es la cabeza máxima de esta organización política. Estamos con Milton Contreras, quien es representante y uno de los fundadores de la Organización de Profesionales Quechua y Aymaras. Milton, ¿cómo está? Buenas tardes. El país lo escucha. Entendemos que ustedes ya tienen un candidato. ¿Quién podría reemplazar a la figura de Evo Morales en la dirección departamental? Tienen un candidato, un precandidato de Cochabamba. ¿De quién se trata? Buenas tardes. Buenas tardes. En principio, agradecer por esta entrevista. Mediante ustedes, saludar al Estado Plurinacional de Bolivia. De la misma forma, también un agradecimiento y un saludo devolucionario a nuestro presidente, Luis Arce Catacora, como también a nuestro vicepresidente, Gilata David Choquehuanca. Hoy nosotros decimos públicamente, tenemos un representante que nos representa al sector profesional como al campesinado. Estamos hablando del hermano Grover García, que es ingeniero agrónomo, también ha sido alcalde, también ha sido vicepresidente de la dirección del MAS IPCP de Cochabamba, como también ha sido en otra gestión como presidente del MAS IPCP. Nos sentimos muy orgullosos y decirle por estos medios, para darle a conocer al Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro hermano cuenta con el respaldo y seguramente es que vamos a contar con el apoyo de los otros departamentos. Vamos a ir adelante. Este instrumento político que ha sido fundado por nuestros padres, por nuestros abuelos, hoy nosotros también vamos a ir reforzando al mismo. Gracias, señor Contreras. Es la posición que asumen la Asociación de Profesiones Quechua y Aymaras en Cochabamba, en representación de las 16 provincias. Será hasta la ponencia que va a llevar justamente al Congreso del 3, 4 y 5 en la Ciudad del Alto, en la sede justamente de La Paz. Perfecto, Erwin. Muchísimas gracias. Son entonces estos dirigentes campesinos de Cochabamba que anuncian a Grover García como su candidato para las elecciones del instrumento político del MAS IPCP.